Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Almazos, soy publisher del CEO de Inmobiliaria Magazine. Estamos aquí en Exni, en los workshops en la tarde. Me da un gusto saludar a mi amigo Andrés La Chica, quien es el Broker Development en Latinoamérica para WeWork. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muchas gracias por la invitación Guillermo. No, gracias a ti. Estoy transmitiendo aquí desde WeWork en Wynwood. Voy a dar un tourcito al rato para que conozcan las oficinas de las cuales estamos transmitiendo. Y bueno Andrés, primero felicitarlos. La verdad es que en todo este aprendizaje o esta curva, bueno ha sido muy complicado para todos, pero yo te puedo decir que yo nunca he dejado de trabajar y no he tenido ningún problema en todos estos días. No he dejado de ser productivo y todo gracias a las oficinas y el espacio que me pueden brindar aquí. Y al final creo que es muy similar en todos los WeWorks que manejan. Estamos aquí para dar este, bueno que tú des una buena plática, que nos expliques todas las bondades y todos los servicios que están ofreciendo hoy, el modelo de coworking y toda la tecnología que están usando para obviamente ser mucho, que nos hagan a nosotros ser mucho más eficientes. Te dejo mi estimado Andrés para que te presentes y aquí va a estar conectado. Bienvenido. Muchas gracias, gracias Guillermo. Antes que nada, saludos a todos. Me encantaría comentarles que por favor cualquier comentario o duda lo pongan en el chat. La idea de este workshop es que sea muy interactivo. Entonces, primero que nada les voy a poner un video muy corto de alrededor de 30 segundos. Posteriormente una presentación para empezarles a explicar un poquito sobre qué ha hecho WeWorks para innovar en estos últimos meses de pandemia, cómo vemos el regreso a las oficinas y un poquito ya más a largo plazo el futuro de los espacios de trabajo. Entonces, nuevamente cualquier duda o comentario por favor lo pueden poner en el chat. Vamos a empezar rápidamente con un video. ¿Cómo volveremos al trabajo? ¿Cómo podemos colaborar en un lugar que nos haga sentir seguros? ¿Evitar costos fijos en un mundo variable? ¿Construir una empresa sin construir una oficina? ¿Cómo pasamos de lo que no funcionaba a lo que sí funcionaba? ¡Pero! Perfecto. Voy a poner rápido la presentación. Perfecto. Entonces, como bien lo dice el workshop, vamos a hablar un poquito sobre el retorno a las oficinas de una forma segura y del futuro de los espacios de trabajo en una hora, en una era post-COVID, más que nada. Entonces, bueno, primero que nada, durante estos seis meses que llevamos de pandemia, ya un poquito más, muchos se han preguntado si es el fin de las oficinas, si el home office ya es lo que está para quedarse, qué va a pasar con las oficinas. La realidad es que han habido muchas opiniones distintas. Aquí les comparto simplemente dos opiniones. El CEO de Twitter salió a decir desde hace varios meses, nosotros ya decidimos cerrar la oficina y regresamos hasta el verano 2021 si la situación lo permite. Entonces, algunas empresas están tomando este approach de cerrar a mediano o largo plazo. Otras empresas como Netflix, por ejemplo, salió a decir a nosotros nos urge regresar un espacio innovador a nuestra oficina y en cuanto se pueda vamos a regresar a la oficina. Entonces, son dos visiones un poquito contrarias y ahorita yo les voy a platicar un poquito sobre varios estudios que hemos hecho nosotros internamente y que nos han compartido empresas como Gensler, universidades en Estados Unidos, de qué opina la gente sobre el regreso a las oficinas, quieren regresar, no quieren regresar o cómo se sienten, básicamente. Número uno, varios estudios de los que hemos consultado hemos encontrado cosas muy similares. Número uno, que el 90% de las personas por lo menos quieren regresar un día a la semana a la oficina. Esto es prácticamente todos, como ustedes pueden ver. Entonces, es algo que a nosotros nos llamó la atención porque al principio de la cuarentena muchos decían, no, la oficina ya va a desaparecer para siempre, etc. Entonces, la gente, por más de que está pudiendo trabajar desde casa, necesita regresar a un espacio dedicado al trabajo y poder salir también de sus departamentos, de sus casas y poder ir a trabajar a una oficina. Entonces, el 90% de estas personas quieren ir por lo menos un día de la semana y el 70% de las personas quieren trabajar la mayor parte de la semana desde un espacio, desde una oficina. Ahorita les voy a compartir un poquito del por qué es la razón de esto y más que nada para entender un poquito qué es lo que está sintiendo la gente. Entonces, número uno, la confianza y la agilidad en la toma de decisiones. Muchos de estos entrevistados comentaban que es más difícil para ellos tomar decisiones y tomar decisiones correctas cuando no estás interactuando con alguien presencialmente. Entonces, si tú estás en una sala de juntas con más personas, puedes ver y sentir un poquito sobre cómo ellos reaccionan a las decisiones, cómo ellos reaccionan a lo que tú estás presentando y es más fácil tomar decisiones en este caso. Número dos, estimulando un poquito el tema de la innovación. Al final del día, es muy complicado innovar desde casa. Entonces, muchas empresas, Microsoft, Google, etcétera, hablan muchísimo sobre la innovación, cómo desde casa sí está pudiendo innovar la gente, pero de ninguna manera al nivel de la innovación que estaban teniendo desde sus espacios de trabajo. Cuando tú puedes entrar a una sala de juntas, a un brainstorm con tu equipo, reunirte en su lugar y platicar ideas o inclusive toparte a alguien en el pasillo, se te ocurren ideas. El director de Google salió a decir que gran parte de las ideas buenas que han surgido en la empresa son de enfrentamientos casuales que tiene la gente en los espacios de trabajo. Entonces, esta parte de innovación se ha visto muy afectada y es algo que obviamente todas estas empresas quieren regresar. Al final del día, día a día, tienen que estar innovando y sacando nuevos productos. Número tres, la convivencia entre generaciones. Para las generaciones más jóvenes es muy complicado el trabajar desde casa en el sentido del aprendizaje. Nuestras encuestas nos dijeron esto en el sentido que mucha gente sí está pudiendo ser eficiente, sí están pudiendo hacer sus tareas, pero al final del día en el mediano y largo plazo no están teniendo el aprendizaje de las generaciones mayores en los espacios de trabajo. Todas estas generaciones jóvenes aprenden obviamente mucho de los directores, de los gerentes de sus empresas y sin esta interacción y sin esta interacción presencial se pierde mucho esta parte. Entonces, los más afectados se dice que van a ser las generaciones jóvenes que están perdiendo este aprendizaje ahorita en el mediano plazo y esperemos que esto pueda acabar próximamente. Como número tres, perdón, como número cuatro, las conexiones humanas. Al final del día la gente quiere ver a otras personas, quiere ver a sus compañeros de trabajo, quiere salir de estar en su departamento, en su casa todos los días. Necesita cambiar de aires, como lo dicen. Entonces, estas son las cuatro principales razones por las cuales la gente quiere regresar a los espacios de trabajo. Y ahorita vamos a hablar entonces un poquito sobre este retorno a las oficinas. Nadie sabe cuándo va a acabar la cuarentena más que nada. Entonces, más que nada vamos a tener que eventualmente regresar a los espacios de trabajo con muchas medidas de seguridad. Estas medidas, WeWork las está viendo en tres partes principales. Número uno es todo el tema de superficie. Número dos, el tema del aire. Y número tres, el comportamiento de las personas. Entonces, empezando, esto será un cambio permanente que evoluciona. Muchas de las medidas de seguridad que están implementando ya los trabajos, las personas dicen, no, esto no es a largo plazo, esto es a mediano plazo. La realidad es que estas medidas que nosotros estamos implementando van muy de la mano con lo que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en cuanto a temas de sanidad, de temas de protocolo. Y al final del día nosotros hemos estado evolucionando poco a poco. Al principio de la pandemia nosotros metimos ciertos estándares que ahorita son diferentes y eso que ya estábamos en pandemia. Entonces, esto va a ir evolucionando al mediano y en el largo plazo. Entonces, número uno, en temas de superficie. Obviamente, todo el tema de desinfectación de la superficie de trabajo ya está, ya reforzamos toda esta parte dentro de nuestros espacios. Todo nuestro personal ya trae kits de protección que son cubrebocas, guantes, caretas, etcétera. Esto en el tema de recepción, toda la gente de limpieza, etcétera. Luego, nuestros espacios, como muchos de ustedes saben y conocen, tienen muchas áreas comunes. Como Guillermo estaba transmitiendo ahorita desde un WeWork ahí en Miami, estaba transmitiendo desde un área común. Entonces, estas áreas nosotros ya las pudimos dividir separando las sillas, quitando sillas, quitando algunos sillones para que la gente no se esté sentando junto y puedan estar sentándose con una distancia sana, por así decirlo, debido a la situación actual. Entonces, todo el tema de áreas comunes es algo muy importante ahorita que nosotros nos estamos enfocando. Y, bueno, más que nada, mayor disponibilidad de productos de sanitización. Todos nuestros espacios ya van a tener geles, tienen geles en donde ya no tienes que ni siquiera tocar, son inalámbricos, por así decirlo. Y, pues, todo el tema de toallas sanitizadoras que puedes estar agarrando, etcétera. Entonces, esto por la parte de superficie. Como número 2, el tema del aire, que es de lo más importante de nuestros espacios. Al final del día, gran parte de los contagios que se dan dentro de los espacios cerrados es por la falta de recirculación de aire, inclusive las temperaturas. Si nosotros podemos mantener nuestros espacios a temperaturas estándar, a temperaturas que maten el virus, por así decirlo, esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, al final del día, todo el tema también de filtros de aire, todos nuestros espacios ya tienen estas medidas en donde tenemos filtros especiales que están ayudando a que no se exparce el virus dentro de las personas que ya están en estos espacios. Entonces, esto es principalmente en lo que nos hemos enfocado ahorita dentro de todos nuestros espacios. Y no nada más les estoy hablando de México, les estoy hablando de nuestros espacios a nivel global ya. El comportamiento de las personas como número 3 es sumamente importante al final del día porque si las personas dentro del espacio no están siendo responsables, se presta mucho a que haya más contagios. Entonces, al final del día, todo el tema de uso de elevadores, de uso de áreas comunes, de uso inclusivo de salas de juntas, se está midiendo mucho en cuanto a quién está utilizando las salas, en qué momento se tiene control de toda esta parte. En nuestras salas de juntas se redujeron a la mitad de la capacidad. Si antes era una sala para 10 personas, ahorita ya solamente hay 4 o inclusive 5 sillas por sala de junta. Entonces, esto con el fin de no tener aglomeraciones en nuestros espacios, más que nada. Y, bueno, yéndonos ya un poquito al futuro de los espacios. ¿Qué está haciendo WeWork? ¿Cómo hemos innovado? ¿Qué cosas diferentes estamos haciendo? ¿O cómo vemos nosotros el mediano y el largo plazo? Como número 1, una infraestructura ágil es lo que nosotros vemos. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en cada una de estas, pero son 3, básicamente, que las empresas nos han pedido, más que nada. Todo, todas estas innovaciones que hemos hecho es en base a lo que las empresas se acercan a nosotros y nos piden, los miedos que tienen o qué es lo que a ellos les funcionaría mejor para tener un espacio, básicamente. Número 1, es una infraestructura ágil. Número 2, el tema de una ubicación ideal para sus empleados. Y el número 3, tiempos. Las empresas ahorita, obviamente, no saben qué va a pasar en el corto y en el mediano plazo. Entonces, tienen que ellos también ver cómo pueden mitigar estos riesgos. Número 1, tema de la infraestructura ágil. Entonces, prácticamente todas las empresas, les diría yo, no tienen una bola de cristal. Entonces, no saben qué va a pasar en los próximos 2, 6, en el próximo año, 2 años. Entonces, es muy complicado el poder tomar una oficina tradicional, por así decirlo, en donde tú llegas y rentas 2,000 metros para tu gente. Al final del día, no sabes si en un año vas a tener al doble de personas o si vas a tener que recortar y vas a tener a la mitad de personas. Entonces, tomar un contrato a largo plazo, poco flexible, es muy peligroso en estos momentos. Siempre lo ha sido, pero ahorita, más que nada, es muy peligroso por la situación actual. Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, es el alquiler tradicional, en donde podemos ver cómo cuando una empresa toma un espacio tradicional fijo, 2,000 metros pongamos como rango, al principio el espacio está muy desaprovechado. Pues, porque generalmente toman este espacio y dicen, ah, en los próximos 5 años voy a crecer tanto. Entonces, tomo ya ese espacio desde un inicio. Entonces, al principio tienen mucho espacio desaprovechado. Después, a lo largo del contrato, esto se va subiendo hasta que llegan a un punto donde ahí se puede ver donde cruza la gráfica, que es un punto de eficiencia. Y, posteriormente, en los siguientes meses y al final del contrato, ya hay una sobrepoblación en ese espacio. Entonces, como tal, hay solamente un punto dentro de ese contrato donde es eficiente ese contrato. Esto vuelvo a lo mismo debido a que ellos no tienen una bola de cristal y siempre están contratando menos gente o quitando más gente, etcétera. Como número 2, tenemos la parte de WeWork, en donde se ajusta la necesidad que tiene el cliente. Entonces, al principio, ellos pueden tomar un espacio para 10 personas. Si en el siguiente mes contratan a otros 10, toman un espacio de 20 personas. Entonces, WeWork lo que hace es que ayuda a que estas empresas se ajuste justamente a sus necesidades. Entonces, al final del día están pagando por un espacio privado que estas empresas necesitan y no están pagando por este espacio desaprovechado o inclusive por la sobrepoblación del espacio que puede llegar a ser peligroso en estos momentos. Entonces, como infraestructura ágil, esto es algo de lo más importante, el que puedas moldear tu espacio y pagar por la cantidad de gente que vas a tener en el espacio y más en una situación como la que estamos viviendo ahorita. Número 2, muchas de las empresas con las que hemos hablado recientemente tienen una preocupación grande en cuándo van a poder regresar a la oficina. La realidad, digo, hablando específicamente de Ciudad de México, no sabemos. O sea, el gobierno a veces dice que va a ser en semáforo verde o en semáforo amarillo. Ahorita estamos en semáforo naranja y dicen que vamos a pasar a semáforo rojo. Entonces, esta incertidumbre causa un gran temor a las empresas porque no saben cuándo vamos a regresar como tal. Entonces, lo que ya hicimos en base a esto y para poderlas ayudar, es que muchas de estas empresas que nos buscan, que quieren ya regresar a la oficina, estamos ya firmando contratos y al final del día, si su contrato tenía una fecha de entrada en noviembre, si en noviembre todavía no pueden entrar al espacio, les recorremos sin ningún problema el contrato a diciembre o a enero o a febrero o a marzo o a la fecha que tenga que ser cuando ellos ya puedan regresar al espacio. Entonces, al final del día, ellos ya pueden firmar un espacio hoy en día para cuando puedan retornar a las oficinas. Esto los va a ayudar a asegurar un precio especial por las promociones que obviamente estamos teniendo ahorita por la situación y los está ayudando a mitigar riesgos a largo plazo. Eso surgió debido a esta preocupación que estaban teniendo las empresas. Como número 2, el poder poner pausa a tu oficina o a tu membresía. Muchas de estas empresas nos decían, perfecto, ya entramos en noviembre al espacio. ¿Qué pasa si en enero hay una segunda ola de COVID y tenemos que volver a cerrar la oficina o el país se vuelve a semáforo rojo, por ejemplo? ¿Qué pasa? Entonces, lo que ya estamos haciendo para esto es firmas tu contrato. Cuando puedas entrar a tu oficina, adelante, pueden utilizar su oficina. Si es que llega a haber una segunda ola, puedes poner tu contrato en pausa. Final del día, estos meses que tú pongas en pausa, no vas a estar pagando esa renta. Entonces, estás mitigando ese riesgo, pero la oficina sigue siendo tuya. Entonces, esta es otra forma que estamos ayudando a estas empresas a que ya puedan tener un espacio y que no tengan esa preocupación a largo plazo de cuándo va a haber una segunda ola de COVID. Como número 3, ajustar el tamaño de tu oficina. Aparte de la fecha de entrada y todo lo que les platicaba, muchas de estas empresas igual nos preguntan, oye, ¿qué pasa si el día de mañana desafortunadamente tengo que correr a parte de mi personal o me está yendo muy bien y tengo que contratar a más personas? ¿Cómo podemos cambiar esto? Entonces, como ustedes saben, nuestros espacios son muy flexibles en este sentido. Tenemos ya políticas muy flexibles en donde pueden crecer y achicar sus espacios mes a mes para que se ajusten justamente a lo que ellos necesitan en ese momento. Como número 4, les quería platicar un poquito sobre qué ha pasado globalmente con WeWork. Básicamente, con todos estos cambios que hemos estado teniendo, todas estas pláticas que hemos tenido con muchas de las empresas que al final del día, la gran mayoría de estas empresas con las que hablamos quieren regresar a la oficina, simplemente no saben cuándo. Muchos ya regresaron, inclusive están usando los espacios, otros todavía no. Hay unos que inclusive nunca dejaron de usar los espacios de WeWork en México. WeWork en México y en el mundo nunca cerró. No pudimos, no cerramos básicamente porque tenemos a muchas empresas, a muchas organizaciones, a muchas empresas del sector médico que son esenciales, que siguen utilizando sus espacios de trabajo. Entonces, nuestros espacios como tal nunca cerraron. Simplemente podían utilizarlo las empresas, las empresas esenciales, por así decirlo, en esos momentos. Como número 3, nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande para todo el tema educativo. Específicamente en Estados Unidos, ya WeWork cerró muchos contratos con universidades y con escuelas que al final del día ya avisaron que para todo el primer semestre del 2021, por ejemplo, sus campus no van a abrir. Entonces, ellos tienen a muchos estudiantes internacionales, muchos estudiantes trabajando desde casa, etcétera. Y al final del día, no todos estos estudiantes tienen una instalación o un lugar apropiado para estudiar. Entonces, ¿qué hizo WeWork? Firmó ya varios contratos con universidades en donde a estas universidades les otorgamos tarjetas para que puedan dar a sus estudiantes y muchos de sus estudiantes se inscriban y puedan utilizar el WeWork que más cerca les quede para ir a estudiar, para ir a juntarse con otros alumnos, para hacer trabajos en equipo, etcétera. Entonces, al final del día, la universidad sigue teniendo su campus cerrado, pero está ofreciendo esta opción a muchos estudiantes a que puedan ir a trabajar a un lugar que sea fuera de su departamento. Esto es algo que está teniendo muchísimo éxito y muchos estudiantes lo están utilizando y surgió nuevamente por la situación en la que nos estamos enfrentando. Como número 2, el tema de la ubicación. Como muchos de ustedes saben, como dice en retail, location, location, location. Al final del día, casi todas las empresas generalmente tienen un corporativo. Nosotros en México veíamos a muchas empresas que tenían un solo corporativo en reforma o un solo corporativo en Polanco. Ahorita lo que ya estamos empezando a ver y lo que WeWork está ofreciendo, en México, nada más para darles una idea, ya somos el tenant de oficinas privado más grande ya de la Ciudad de México con más de 200,000 metros cuadrados. Entonces, tenemos ya 22 edificios esparcidos por todos los corredores principales de la Ciudad de México. Entonces, al final del día, muchas de estas empresas que tenían un solo corporativo en reforma ya están viendo cómo distribuyen este corporativo. No significa que esto sea a largo plazo. Esto generalmente puede ser a mediano plazo, pero es algo que pueden hacer ahorita. Entonces, si ellos tenían un corporativo en reforma de 100 personas, digamos, ahorita ya están viendo cómo pasar un corporativo de 30 personas a Santa Fe, uno de 30 personas en Polanco, uno de 30 personas en Arts Pedregal, por ejemplo. Y al final del día, ellos ya están distribuyendo su corporativo a lo largo de la ciudad y así permitiendo a sus empleados que vayan a trabajar al que más cerca les quede a ellos. Para poder nosotros identificar esto, estamos haciendo estudios de geolocalización. Entonces, vienen estas empresas y nos dicen, tenemos 200 empleados. Estos son los códigos postales de mis 200 empleados. Nosotros con un sistema interno podemos identificar, OK, estas son las 2 o 3 ubicaciones que mejor te quedarían a ti para que la gran parte de tus empleados tenga un espacio cerca y no tengas que hacer a todos ir a Polanco o a Reforma o a Santa Fe. Entonces, al final del día, al distribuir esto y al distribuir tu corporativo, tus empleados van a poder ir a trabajar a un lugar que les quede muy cerca de casa. Y en esta parte, mitigas un poquito el riesgo de que ellos se tengan que estar moviendo en transporte público por toda la ciudad o por 2 o 3 horas, como muchos de los empleados se mueven en esta ciudad. Entonces, al final del día, esta ya es una solución que vimos en China al principio de la pandemia, que vimos en Europa de igual forma y que estamos viendo en Latinoamérica de una forma muy, muy fuerte y las empresas lo están empezando a adoptar. Nuevamente, esto no significa que sea a largo plazo. Muchas de estas empresas dicen, OK, vamos a hacer esto para que los empleados puedan ir a trabajar cerca de casa y probablemente en un largo plazo ya podamos tener un corporativo otra vez todos en Reforma o dejamos chance de 2 corporativos, uno en Santa Fe y uno en Reforma. Entonces, esto es algo que ha gustado mucho a las empresas y que estamos empezando a adoptar de igual forma. Un número 3, un poquito de las soluciones y algunas otras soluciones que están haciendo las empresas. Número 1, el de descentralizar su oficina, que es justamente lo que les estaba platicando yo ahorita. El número 2, el rotar a sus empleados. Entonces, ya vemos a muchos corporativos que están haciendo el equipo A y el equipo B en donde se turnan y unos van a trabajar un día y los otros otro día. Y de esta forma, mitigan un poquito el riesgo en ese sentido. Y como número 3, trabajar lo más cerca de casa. Entonces, estas empresas, al final del día, cuando tú tienes una oficina en WeWork, ya sea en Reforma, en Polanco o en donde sea, tú tienes acceso a trabajar de cualquier WeWork de la ciudad. Entonces, inclusive todos estos empleados, si la empresa sigue teniendo su hub en Reforma, ellos pueden ir a trabajar a cualquier WeWork de la ciudad con su membresía, no hay ningún problema. Entonces, lo que esto permite es que muchos de estos empleados puedan ir a trabajar a 5 minutos de su casa en vez de ir a trabajar a hora y media de su casa. Esto también lo hemos estado viendo y muchos de estos empleados han estado yendo a trabajar a todos nuestros WeWorks a lo largo de la ciudad. Como número 3, el tema del tiempo. Entonces, ahorita es muy complicado, como ustedes saben, todo el tema de construcción. Se han metido muchas medidas que han alentado el tema de construcción. Si pasamos a semáforo rojo, de igual forma se frena mucho esta parte. Entonces, digo, esto pre-pandemia, WeWork de igual forma ya ofrece un modelo sumamente rápido en donde nuestros espacios ya están 100% terminados. Entonces, si tú necesitas un espacio, puedes firmar un contrato ese mismo día y el día de mañana mudarte. Así de rápido es. El contrato es virtual. Se te manda una liga, se firma el contrato, el día de mañana ya tienes tu oficina. Y esto no estoy hablando simplemente para oficinas de una persona. Estoy hablando para corporativos completos de 20, 50, 80, 200 personas inclusive. Entonces, el tú poder tener una oficina en tan poco tiempo es un beneficio muy grande. Y al final del día, esta oficina puede ser a un contrato de mes a mes, puede ser un contrato de 6 meses, de un año. Es sumamente flexible en este sentido. Entonces, WeWork como tal tenemos 100% flexibilidad en ese sentido. Por la parte de espacios personalizados, también hacemos algunos corporativos ya más personalizados que vienen empresas que quieren tomar pisos completos con nosotros. Como les doy algunos ejemplos, Grupo Lala, Santander, Grupo Modelo, por ejemplo, que son clientes nuestros en la Ciudad de México. Ellos se les hizo algo un poquito más personalizado. Ellos inicialmente entraron a espacios nuestros, se platicó un proyecto, se les hizo un espacio hecho a la medida en un piso. Esto tarda un poquito más por el tema de construcción, pero para darles una idea, máximo nos tardamos alrededor de entre 4 y 6 meses para estos proyectos. Ahora, si nosotros nos fijamos en un alquiler tradicional, en lo que se hace la elección de un espacio, la negociación, se sacan permisos de construcción, el diseño del espacio, la construcción, etcétera, esto se puede llegar a tardar hasta 12 meses, inclusive más. Estos 12 meses los pusimos, pero al final del día puede llegar a ser más tiempo, como ustedes saben. Y ya, básicamente, esto es lo que yo les quería platicar. Nuevamente, esto será un cambio permanente, pero que evoluciona al final del día. Ahorita vamos a regresar igual con Guillermo para que nos enseñe un poquito en el espacio en el que está. Y podemos abrir a preguntas, Guillermo, para que podamos empezar a interactuar con el público. Gracias, Andrés. Bueno, pues comentarles y al final, yo tengo una reflexión que quería ver contigo. Cuando empezó toda esta pandemia y al final todo este mercado, el que sobrevive es el que se adapta más rápido. En los primeros, en esta curva de aprendizaje que fueron los primeros eventos en marzo, abril, mayo, creo que el modelo que la gente más cuestionó fue el modelo de coworking. Creo que ahora, en esta época, el modelo que más está siendo atractivo, como da vuelta la cosa, es el modelo de coworking. ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro. Es muy chistoso eso que comentas y 100%. La gente al principio de la pandemia decía, los espacios de coworking van a morir porque son espacios en donde todo mundo está, no sé por qué tienen una idea que todo mundo está encima del otro. Al final del día, WeWork como tal, mucha gente no sabe que sí tienen la imagen de un espacio de coworking, pero el 95% de nuestros espacios son privados. Entonces, las empresas tienen su oficina privada con llave. Esto como número uno. Número dos, todas las medidas de seguridad que se metieron es justamente para evitar esta parte. Y el tema de flexibilidad que platicaba ahorita Guillermo en temas de contratos y de agilidad en bienes raíces, eso no te lo puede ofrecer un espacio tradicional. Entonces, toda esta parte de coworking, como ellos dicen, ya está siendo muy atractiva porque pueden tomar un espacio, crecer, achicarse y mitigar el riesgo que al final del día nadie sabe qué va a pasar en los próximos meses. Uno de los mercados que más están sufriendo ahora con esta pandemia son el de las oficinas. Estamos hablando que espacios comerciales de los grandes corporativos estaban apalancados a contratos de 5 a 7 años. Ahora creo que la palabra para salir de esto es flexibilidad. ¿Cómo están ustedes con eso ahora? Yo sé que lo presentaste, pero me puedes platicar. Sí, no, es una muy buena pregunta. Y inclusive muchas empresas se han acercado con nosotros a decirnos, oye, ¿qué puedo hacer? Yo tengo un contrato que me quedan 2, 3 años, pero ya mi corporativo se fue a la mitad. Tengo espacio muy desaprovechado. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar en los próximos meses. Entonces, justamente todo este tipo de problemas, nosotros estamos tratando de ayudar. Estamos dando descuentos muy agresivos que inclusive se pueden ver como ayuda a estas empresas para que paguen penalidades y se salgan de sus espacios. Muchas empresas se han acercado con nosotros y decirnos, oye, yo tengo que pagar una penalidad de tanto, ayúdame con un descuento para que pueda cubrir parte de esa penalidad y me pueda venir con ustedes. Sin ningún problema lo estamos haciendo. Y al final del día, estas empresas están sufriendo mucho porque les quedan, como bien dijiste, 3, 4 años de un espacio que ya les queda muy grande. Y ellos no saben qué hacer con ese espacio. No saben cuándo lo van a poder volver a utilizar. Entonces, justamente va por ahí el tema de la agilidad que platicábamos en cuanto a los bienes raíces y cómo hemos ayudado también con la fecha de inicio, el poner en pausa tu membresía y que si hay una segunda ola de COVID, no tengas que estar pagando la membresía, etcétera. Oye, Andrés, en temas de tecnología, que es algo que se está tocando hoy muy rápido. ¿Cómo están ustedes en infraestructura? Creo que el nuevo usuario tiene que permanecer más tiempo en casa, pero a veces es imposible trabajar ahí. Los grandes corporativos yo creo que van a estar pensando ahora en tener oficina satélite. ¿Qué soluciones pueden dar ustedes? Sí, mira, básicamente, por eso toda esta parte que les platicaba de descentralizar tu oficina. Tenemos a muchas empresas que todos sus empleados ya tienen su tarjeta de WeWork porque tenían un corporativo en reforma que ya están utilizando nuestros edificios a lo largo de la ciudad. Nuestros edificios cuentan con un internet, el internet de más alta velocidad que podemos tener, por así decirlo. Entonces, temas de infraestructura y digo, tú lo has vivido y lo estás viviendo ahorita en Miami, es muy fácil el tú poderte mover entre WeWorks. Tienes conexión a la red de inmediato. Tenemos de 3 a 4 redes por cada WeWork. Entonces, si algo llega a pasar y se cae una red, te puedes conectar a la otra red sin ningún problema. Tienes todo el tema de impresiones, todo el tema de limpieza. Entonces, toda la inversión que haya hecho WeWork al final del día en estos últimos meses es para que las empresas puedan regresar a trabajar y se despreocupen de todo este tema de protocolos, de seguridad, de qué está cambiando, etcétera. Y dejen que nosotros nos preocupemos por eso y les demos las soluciones a ustedes. A todas las empresas que ya están regresando a trabajar, les estamos dando pláticas, les estamos dando todos los nuevos protocolos, los estamos ayudando a que se adapten a esta nueva realidad, como bien lo dicen. Perfecto. Oye, ¿tiene algunos planes de expansión para el siguiente año? ¿En alguna ciudad, por ejemplo, que tenga más demanda? Mira, ahorita en México específicamente no. Ya tenemos, como te comentaba, en la Ciudad de México más de 200,000 metros cuadrados. Si sumamos Guadalajara y Monterrey, ya tenemos casi 300,000 metros cuadrados. Entonces, la realidad es que, y bueno, voy a hablar lo mismo. Esta expansión fue de tres años y medio para acá, cuatro años. WeWork es relativamente joven en México y en Latinoamérica. Tenemos solamente cuatro años y en ese tiempo nos logramos convertir en el tenant más grande privado de oficinas. Entonces, ahorita con todos nuestros espacios, obviamente nuestro enfoque es llenar estos espacios y probablemente sí seguir creciendo a lo largo de los próximos años. La realidad es que la empresa cree mucho en Latinoamérica y en México, siendo México siendo el hub para Latinoamérica. Por eso se abrió el primer edificio de WeWork en México. Y al final del día sí vemos un crecimiento muy fuerte que vamos a tener en los próximos años, obviamente adaptándonos a lo que sigue pasando con la pandemia. En los WeWorks, y como muchos comentaban, ¿no? Por error, incluido yo, que la gente pensaba que ibas a compartir el mismo café, que ibas a estar tocando todo, ibas a estar amontonados, como dijiste. ¿Qué pasa en la parte de las oficinas privadas? Porque por lo menos aquí yo lo que he visto es que reorganizaron todos los espacios que había y sí hicieron muy buena señalización y aparte dejaron espacio, reacomodaron todo para que tú, obviamente, te sientas con más, con una experiencia de que estás más seguro. ¿Cómo lo están haciendo en México? Mira, algunas, dimos nosotros ayudas desde empresas que nos dijeron, oye, nosotros necesitamos un poco más de espacio. Perfecto. Dimos descuentos, hubo empresas que se movieron oficinas más grandes. Hubo otra empresa que nos di, hubo otro tipo de empresas que nos dijeron, nosotros estamos bien con este espacio, vamos a rotar a nuestro personal. De esa parte también se puede. Como número 3, metimos flujo en los espacios, como tú puedes ver, Guillermo, en donde ya hay un solo flujo en los pasillos. Todo el tema de las tazas es algo importante en WeWork, en donde todo mundo iba, agarraba tazas de los aparadores para servirte tú, tu café, tu agua en WeWork. Al final del día tuvimos que adaptarnos y cambiar esto. Durante los próximos meses, obviamente, esto no se va a poder. Entonces, simplemente incentivar a la gente y muchas de estas personas ya están trayendo sus tazas, inclusive nosotros estamos dando muchas tazas para que ya tengan su taza propia y, pues, ni modo, nos tendremos que ajustar de esta forma durante los próximos meses. De igual forma, vasos desechables que ya estamos ofreciendo para solucionar un poco esta parte, porque si nosotros seguimos teniendo las tazas ahorita en el corto plazo, pues, se presta que haya más contagios. Entonces, justamente estamos tratando de evitar esa parte. Cuéntame, Andrés, porque siempre hablamos de los usuarios, pero a mí me gustaría que nos compartieras qué está haciendo WeWork internamente con todo el staff. ¿Cómo se dividió? Porque, obviamente, también la gente que va a trabajar de tu mismo staff, pues, tiene algún riesgo, ¿no? Sí, claro. Mira, nuestro corporativo principal en México, que está en Reforma Latino, ahorita está cerrado, pero todos los WeWorks en la ciudad están abiertos. Entonces, básicamente, a nosotros como empresa, como empleados de WeWork, nos dieron la opción de que podamos ir a trabajar del WeWork que queramos. Si no quieres ir a trabajar algún WeWork y quieres trabajar desde casa, puedes trabajar desde casa. Inclusive, WeWork te puede prestar muebles, te puede prestar el escritorio típico de WeWork, sillas para que puedas trabajar desde tu casa. Entonces, ahorita, WeWork está siendo muy flexible con esa parte, con sus empleados a nivel global, ayudando y, obviamente, muchos, aunque no lo creas, al principio de la pandemia, muchos sí quisieron trabajar desde casa. Ahorita, la gran mayoría de los empleados de WeWork sí están yendo a un espacio, ya están saliendo. Tenemos muchos espacios con muchas terrazas y áreas comunes muy grandes. Entonces, muchos están aprovechando estas terrazas, yendo a trabajar desde ahí, y, pues, volviéndonos a integrar cada vez más. Este, por favor, Andrés, platícanos un poco más lo de las universidades. Eso me llevó mucho la atención. ¿Qué programa están haciendo? ¿Esto crees que puede pasar en México? Sí, eso es algo muy interesante que pasó en Estados Unidos, porque las propias universidades se acercaron a nosotros a decirnos, oigan, estamos teniendo un problema muy grande porque tenemos a muchos international students que al final del día, si tú te fijas, esto pasó en Manhattan y en algunas otras partes de Estados Unidos, pero tú ponte a pensar en Manhattan, estos international students que están en un dorm o en un departamento que son súper chiquitos, imagínate estar ahí metido, tomando todas tus clases todo el día, estudiando ahí, o sea, te deprimes a los 3 días. Necesitas salir, necesitas ver a gente, necesitas un espacio, aunque sea un poquito más grande, con buena conexión a internet, con buena infraestructura tecnológica, como bien lo dijiste. Entonces, debido a esto, muchos estudiantes se quejaron con las universidades para decirles, oye, no podemos nosotros todo el siguiente semestre estar trabajando desde nuestro departamento, nuestro dorm, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde la universidad dijo, mira, nosotros no podemos abrir como tal el campus, porque ya se dio por decreto que el campus va a estar cerrado, pero les podemos ofrecer la opción de que se vayan a trabajar a cualquier WeWork. En Manhattan, por ejemplo, ya hay 70 WeWorks. Hay un WeWork cada 2, 3 cuadras. Entonces, al final del día, al ofrecer esto a los estudiantes, ya se les da una tarjeta de miembro de WeWork y pueden ir a trabajar el día que quieran al WeWork que quieran. Y nuevamente, como te decía, ya se están utilizando los espacios y cada vez más estamos viendo a estos estudiantes yendo a trabajar. Las universidades ya están inclusive tomando, nosotros tenemos una inteligencia en donde podemos ver qué espacios se están utilizando más. Entonces, te pongo un ejemplo. Nuestro edificio de Times Square, por ejemplo, se estaba utilizando mucho por estos estudiantes de una de las universidades. Entonces, al final del día, lo que WeWork hizo es que ya puso una oficina privada para esa universidad. Donde inclusive ya tiene el logo de la universidad. Entonces, todos los empleados que van de esa universidad trabajan desde esa oficina. Entonces, de esta forma ya empezamos a ver por dónde se están moviendo los estudiantes en este caso. Y lo hemos visto durante mucho tiempo también con las empresas. Muchas empresas luego no saben en dónde meter su corporativo. Ahorita que está la pandemia, estamos viendo de muchas empresas en dónde están yendo sus empleados a trabajar. Y ya nosotros nos podemos acercar con esta empresa y decirle, oye, la gran parte de tu personal está yendo a trabajar a Santa Fe y otros a Polanco. Y tu corporativo está en Arts. Podría ser una opción para ellos para que eventualmente se muevan o pongan un corporativo o una oficina privada en alguno de estos centros. Entonces, de esta forma, ya es inteligencia que compartimos también con las empresas y con las universidades en este sentido. Oye, Andrés, creo que todos los que estamos en Real Estate y en muchas de las empresas aprendimos a vivir la mitad de nuestra vida del año en un avión. Íbamos a citas de trabajo. Muchas veces íbamos a una cita yo, por ejemplo, a Monterrey. Volaba de regreso en la noche. Al final, todos esos viajes terminaron, obviamente, por seguridad y por el tema ahora de que puedes hacer estas videollamadas. Si yo voy a Monterrey y me gustaría que le digas al público dónde están tus locaciones, porque creo que es una gran ventaja que puedas tener tu membresía y pueda aprovechar porque varias empresas ya están yendo a sus oficinas. Yo, por lo menos, ya puedo ir a Monterrey y puedo ir a tres o cuatro citas para visitarlos en sus oficinas. Y el tiempo que me queda, pues ya, obviamente, entran ustedes directamente a la competencia con los hoteles. Sí, claro. Eso que comentas es muy chistoso porque lo vivió WeWork que igual hace, yo te diría, dos, tres años en donde la cantidad de viajes que estaba haciendo y la cantidad de gasto que estaba teniendo WeWork en ese caso era ridículo. Para darte una idea simplemente un poquito sobre la estabilidad financiera de WeWork, como ustedes saben, fue toda la parte del IPO, la reestructura de WeWork, etcétera. De un año para acá, WeWork ha reducido alrededor de 70% de sus gastos en todo este tema que comentas, que es una cifra brutal. Entonces, al final del día, justamente como lo comentas, por todas estas videoconferencias que estamos teniendo ya y por no tener que estar viajando para tener una conferencia de una hora o una junta de una hora sin poder aprovechar el resto del día en ese sentido. Como bien lo comentas, en Monterrey ya tenemos espacio en Top Monterrey, tenemos espacio en Lázaro Cárdenas, en Washington, en Carzasada. Tenemos ya alrededor de 7, 8 edificios en Monterrey, siendo el segundo hub más importante después de la Ciudad de México. Y al final del día, Monterrey es un mercado en el que queremos mucho y ha respondido muy bien al modelo WeWork, por así decirlo. Y como bien lo comentas, si tú tienes una oficina en la Ciudad de México y sí tienes que viajar a Monterrey, ya sea de trabajo, por lo que sea, por gusto, por vacación, tú puedes ir a cualquier WeWork en México, en Monterrey y en cualquier parte del mundo y trabajar desde ahí. Tú, por ejemplo, Guillermo, que estás en Miami, ya sabes que cuando vengas a México puedes trabajar del WeWork en Reforma Latino, en Santa Fe. Si vas a Monterrey, puedes trabajar ahí. Si vas a Colombia, Perú, cualquier parte tienes ya acceso a cualquier espacio, por así decirlo. Oye, Andrés, aquí nos están preguntando. Creo que hay mucho temor por los lugares cerrados. Cuéntanos un poco más, porque todo mundo tiene eso en la cabeza, que si estoy adentro de un cine, estoy adentro de un avión, adentro de la oficina. Ahorita les voy a enseñar lo grande que es esta área, pero cuéntanos el tema de ventilación. Claro. Es un temor real, la verdad. Al final del día, nuestro modelo de negocio, para darles una idea, el WeWork más chico que tenemos en México es de 6,000 metros cuadrados y de ahí en fuera tenemos WeWorks de 20,000, 25,000 metros cuadrados. ¿Por qué les platico esto? Porque al final del día tomamos tantos metros cuadrados para tener espacios muy abiertos. En el espacio en el que tú estás ahorita, Guillermo, se ve que es muy amplio. Al final del día, esto nos juega a favor en el sentido en que, ahí puedes enseñar un poquito. Son espacios muy amplios, muy grandes, en donde la gente ya está separada y nosotros ponemos inclusive ya ciertos puntos para que la gente trabaje con esa distancia. El tema de aire que comentabas, metimos ya filtros en todos nuestros aires acondicionados y una recirculación especial que tiene las medidas necesarias para todo el tema de protocolos ahorita. Me encantaría decirte qué filtros son. La verdad es que no soy experto en el tema de aires, pero sé que tenemos esas regulaciones y esto es algo que se hizo a nivel global. Se contrató una empresa de consultoría específicamente para todo el tema de aire para que pudieran aprobar todos nuestros aires en los más de 800 WeWorks a nivel global. Entonces, entiendo ese miedo, pero al final del día, nuestros espacios son muy extensos y las empresas están trabajando también desde su oficina privada. Entonces, al final del día, ellos están en su oficina privada, salen a las áreas comunes cuando necesitan y siguen trabajando desde un área privada. Te voy a decir yo, obviamente, trabajo. Lo que me gusta de empezar en el coworking es que puedo salir de alguna junta, una videollamada y mira dónde me vengo a jugar. Sí, la idea de los espacios es que te sientas como en casa, que tengas áreas donde estar con gente, o sea, que haya mucha conexión al final del día. Mucha gente igual nos preguntaba, ¿qué va a pasar con todo el tema de networking? Pues porque eso genera mucho contacto físico. Sí, es la realidad. Sí genera mucho contacto físico, pero si lo hacemos con seguridad, no hay ningún problema. Inclusive, a través de nuestra plataforma global, la gente ha estado haciendo mucho networking ahorita durante la pandemia desde casa. Porque, pues, también tú puedes contactar a otras empresas a través de la plataforma de WeWork. Tú ya siendo miembro de WeWork, tienes acceso a más de 35,000 empresas que ya son parte de WeWork. Y mira, Andrés, yo te lo digo en mi experiencia, creo que, y esto va para todos, en todo este tiempo que yo estuve aquí, yo vi que se organizaban varios eventos, pero la gente, pues, estaba tan concentrada en trabajar que era a lo mejor no tan receptivo, tan abierta. Todos los valientes, como decía en un principio, que venimos a trabajar y que seguimos aquí, ya se volvió una comunidad porque la gente lo que quiere es ver gente. Al final, todo mundo sabemos que tienes que guardar tu distancia, que no vas a estar amontonado, como tú decías, pero al final puedes hacer ese network porque todo mundo estamos viviendo algo diferente, algo similar. Entonces, creo que se pueden crear comunidades y obviamente, pues, obviamente somos menos personas, pero al final se ha creado esa camaradería, por decirlo así, y al final salgan negocios o no, pues, bueno, ya existen relaciones aquí, por lo menos, de sacar algo positivo. Claro. No, y digo, nada más tocando un poquito lo que comentaban ahorita del miedo un poquito de los espacios, lo entiendo perfecto. Y por eso, el tema de limpieza, y tú lo podrás avalar, Guillermo, nuestros espacios se están limpiando con una frecuencia, o sea, si alguien va y se sienten las áreas comunes, la gente de limpieza está ahí constantemente en el tema de limpieza. Entonces, final del día, estamos ayudando a que se mitigue este tema de riesgo y al final del día tratando de adaptarnos a esta nueva realidad. Bueno, Andrés, nos queda poco tiempo. Aquí veo en tal la parte del chat que invocan y están implorando que abran en Quintana Roo. Encantados de poder ir allá. Para serles honestos, inclusive se analizó ya Mérida, se analizó Querétaro, se analizó Puebla, Quintana Roo también se analizó. Son mercados que nos interesan mucho. La realidad es que por la situación de ahorita, todo esto está en pausa, por así decirlo. Si es nuestra intención a largo plazo seguir expandiéndonos por México y seguir llegando a Quintana Roo y a todos estos mercados, nos encantaría. Por la situación ahorita, nos estamos enfocando en México, Guadalajara y Monterrey, pero no creo que sea algo descabellado decir que en el mediano o largo plazo podamos ir a estos mercados. Bueno, Andrés, ¿algo que quieres agregar? No, más que nada darte las gracias. Les puse ahí mi correo. Cualquier duda, comentario, que por favor me busquen con toda la transparencia y encantado de poder ayudar. Gracias, Andrés. Creo que estamos en épocas de poder colaborar juntos, de poder ser flexibles en muchas cosas. Yo le pido a la gente y al final con nosotros que se acerquen. Al final podemos buscar soluciones. Creo que en la parte de Real Estate, tanto ustedes como otras partes de oficinas, tendremos que rediseñar nuestra manera de trabajar. Esto no es la nueva normalidad, es la nueva realidad. Entonces, al final, esto va a seguir por un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ser mucho más efectivos? Aquí tienen un modelo para hacer y al final creo que esto se puede replicar en todas las maneras de negociar, de ser más flexible y sobre todo de buscar espacios donde uno es más productivo. Andrés. Sí, nada más. Muchas gracias. No, nada más para... Gracias, Guillermo. Nada más para cerrar, iba a decir que que cualquier persona que esté en tu foro y que escuche esto, que por favor me busque si quiere probar los espacios. Entiendo si no conocen algunos espacios o tienen miedo de los espacios. Encantado de que puedan trabajar ahí de forma gratuita unos días y que conozcan los espacios. Perfecto. Muchas gracias. Como comenté en el principio de este foro, vamos a... Se va a continuar reproduciendo este foro, esta videollamada, este webinar. Bueno, invitarlos para el día de mañana. Te va a tener más workshops y más conferencias y bueno, encantado de poder platicar con todos ustedes. Gracias, Andrés. Gracias, Guillermo. Vamos a saludarlo. Hasta luego. Bye, bye.